Entré y salí de carpeta, ahora mismo estoy en animales 7, ¿vale? Me voy a meter en... Mamíferos, escribo CD espacio mamíferos, le doy a intro Y ya estoy en mamíferos, que quiero ver lo que hay en mamíferos, hago LS, le doy a intro ¿Vale? Ahora, que quiero salir en mamíferos, pongo CD espacio punto punto Y ya estoy en animales, que quiero entrar en insectos, CD insectos, le doy a intro Quiero ver lo que hay en insectos, LS, intro Quiero salir de insectos, CD espacio punto punto Fijaros como lo hacemos ahora, carpeta personal Animales 7, insectos, ¿cómo os parece más fácil? Ahora ¿Por qué al principio había que hacerlo en texto? Porque los ordenadores no tenían potencia para manejar una interfaz gráfica de usuario ¿Vale? Una interfaz gráfica de usuario y el ratón Fueron un desarrollo muy importante para la popularización de la informática y de los ordenadores Porque es mucho más fácil de manejar Pero en los 80 tú tenías que hacer un curso de 3 meses nomás que hasta hacer Porque hay un montón de mamíferos que los tenías a 3 meses Ahora no, ¿vale? No, 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 no